Las lluvias estuvieron al orden del día en la mañana de este martes. En distintos lugares, las fuertes lluvias causaron una emergencia en el barrio Altos del Campestre, atendida de forma oportuna por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja sobre las 7 de la mañana recibe reporte de la comunidad del barrio Altos del Campestre. Inmediatamente desplazamos una de nuestras camionetas con personal a la carrera 55, casa 99. Haciendo la inspección, encontramos un árbol de mamoncillo que desafortunadamente cae sobre la vivienda afectando pared del patio y techo de la parte trasera de la misma. Una afectación menor sin lesionados afortunadamente. En esta vivienda habitan 4 personas, 3 menores de edad, de 9, 11 y 15 años, con un adulto, que es la señora María Alejandra. Asimismo, realizamos la inspección por prevención y le informamos a la señora María Alejandra que tan pronto escampe y tan pronto haya unos pocos rayos de sol que puedan secar un poco el techo porque toca montarnos en él para realizar el corte del árbol, lo estaremos haciendo sobre el mediodía o pasadas las 2 de la tarde. Las lluvias de este martes estuvieron acompañadas de fuertes descargas eléctricas que causaron inquietud entre la población de este distrito.